Agenda 24.7 es el programa donde la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las noticias para el desarrollo y el progreso de nuestra región. Bienvenidos. El Valle del Cauca se destaca entre los departamentos que han logrado mayor inclusión social de la población que fue víctima del conflicto armado. Es así como más de 5.000 niños y jóvenes de esta población están siendo incluidos en el sistema educativo del departamento por la gobernación del Valle del Cauca. Una de las cosas que nos preocupan con la población víctima, la población despasada, es precisamente el acceso a la educación de los niños y jóvenes hijos de las víctimas. Y por eso nosotros hemos venido caracterizando e identificando a esos niños. Hoy tenemos identificados 5.300, 5.400 niños y esos niños están en el sector educativo, ya sea en primaria, en secundaria o en media. Me declaro satisfecho como víctima y como coordinador de la mesa departamental frente al tema del informe que ha dado la Secretaría de Convivencia en el sentido de, por fin, lograr identificar un número real de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que están en las aulas escolares. La denuncia de un reto que a través de redes sociales induce a niños y jóvenes a tener contacto sexual con personas con VIH, SIDA, prendió las alertas de las autoridades de salud en el departamento. La gobernadora del Valle alertó a padres de familia y cuidadores sobre este reto. Estamos hablando de menores de edad, de personas que pueden enfermarse y que pueden morir y le dan recursos para que se presten a esa práctica. Así que, pues de verdad, estamos en eso, estamos en esa investigación. Ya lo denunciamos, por supuesto, tratando de lograr que se identifique quiénes son los culpables. Esto circula a través del internet. Hay un número importante de personas en Cali que se referencian y que además informan del transporte y nos están poniendo en riesgo la vida de los niños. Adicionalmente, y no necesariamente como una causa-efecto, hemos encontrado que el número de personas con VIH, SIDA, ha aumentado en el último periodo de tiempo, especialmente en los niños menores de 14 años. El cumplimiento de los compromisos de la gobernadora Dilian Francisca Toro con los vallecaucanos quedó ratificado. Esta semana, luego de que siguiendo el debido proceso, la gobernación del valle tomara la decisión de sancionar al contratista de la obra Alameda del Río Tuluá, la cual se encuentra paralizada desde hace dos meses, a pesar de que el proyecto tiene el 92% de adelanto. El contratista, ahora en el 92% de la obra, tiene problemas financieros. Hay un atraso del 8%, pero que tengan la seguridad que esa obra la vamos a terminar. El contratista, a pesar de que le falta aproximadamente el 8% para concluir la obra, pues hace dos meses viene insistiendo en que la va a terminar a terminar. Ya iniciamos el proceso sancionatorio, esperamos en el transcurso de la semana sacar ya la resolución correspondiente y aplicar la sanción correspondiente por incumplimiento del contrato. Es un compromiso de la señora gobernadora que todos y cada uno de los contratistas que así tienen con la gobernación que cumplir con sus obligaciones, quien no la cumpla, hay una orden perentoria de que apliquemos las sanciones correspondientes del caso. En el ejercicio participativo denominado Construyendo País, que se realizó en Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo una serie de exigencias al gobierno nacional en materia de infraestructura, educación y aspectos sociales que están pendientes de definir por parte del Estado. También junto con los congresistas de la región, se hizo énfasis en que la administración central debe apoyar en la seguridad del departamento. Uno de los puntos más importantes que tocamos con el presidente fue el tema de los colegios. Por lo menos en el Valle del Cauca son 12 colegios, 5 que están en construcción pero que definitivamente el constructor no funciona y 7 que están sin empezar a construir. Bueno, nos respondieron ya la ministra que los colegios que no se han empezado a construir ya se les van a dar a otros contratistas para que puedan hacer los colegios y los otros pues tienen unas fechas de reinicio también con otros contratistas. La segunda cosa fue el tema de seguridad. A pesar de que nosotros ayer tuvimos el Consejo de Seguridad como por 6 o 7 horas, ayer se decidió llegar con más pelotones de ejército para que nos apoyen tanto en la zona rural como en la zona urbana para acabar con el narcotráfico y el microtráfico que nos está afectando tanto, sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. La tercera cosa es que ya nosotros comenzamos a trabajar con la ministra de Cultura para hacer un área de desarrollo naranja en la licorera. Nosotros ya tenemos allí en noviembre inauguramos el centro de coreografía y danza de la licorera y ahí también vamos a hacer el desarrollo naranja que ya lo estamos estructurando y trabajando con el Ministerio de Cultura y con el SENA para poder lograr que hayan fábricas culturales, que hayan industrias culturales, que no sea solamente estudiar, sino que a su vez se les haga el área de emprendimiento. Esto ha sido todo por hoy en Agenda 24-7. Los esperamos dentro de ocho días aquí en Telepacífico. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!